¡Récord de goles empatados! ¡Hemos empatado el récord de goles de la Premier, 32! Si metemos un gol más en la Premier, el récord histórico de goles en una temporada es de Galiño, chicos. El PSG a por Galiño, chicos. 140.000 euros semanales. Se viene final de la FA Cup contra el Fulham. Se pone perra la Champions League. Estamos en la final, chicos. Pasó el FC Barcelona. Hemos perdido el partido más importante de toda la temporada, chicos. Adiós a la Premier. Adiós a la Premier por este partido. No me la creo. ¿Qué pasa, perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a este vídeo. Bienvenido a este tu canal. Espero que hayas visto ya la última parte de la telenovela de Galiño porque hoy se viene episodio nuevo, episodio más duro que el pan de ayer. Antes de empezar, te digo, por favor, dale al like, suscríbete. Estamos ya en 94.000 suscriptores. Por favor, vamos a ver si llegamos a 100k antes de final de año, que yo creo que sí que llegamos. O si nos ponemos las pilas y le das al like y te suscribes, yo creo que llegamos en un mes, mes y pico de sobra. No te lo voy a repetir nada más. Bueno, igual un par de veces después por el vídeo voy a meter ahí... ¡Que te suscribas! Así y ya está. Pero de tranquis, de chill. Antes de empezar, como siempre te digo, mi consejo del día. Mi consejo del día, amigo, es, por favor, no gastes dinero en tecnologías. Sé un hombre inteligente, sé un hombre humilde, como yo. No, ahorra el dinero, no te lo gastes en bobadas, no seas bobo como la mayoría de gente que se cree que es guay, que se cree que es creadora de contenido por hacer un modo carrera, ni nada por el estilo, ¿vale? Por favor, por favor, te lo pido. No hace falta tener lo último para ser el más guay. ¡Ayuda! Sí, siempre humilde, nunca inhumilde. Venga, al lío. Gran consejo, Samu, una lástima que no lo voy a tomar, ya que uno de tus consejos es que no acepte consejos de nadie. Ese man le sabe, háganle caso, acepten su consejo. No, porque si es un consejo no lo tienen que aceptar, lo entendieron. Y suscríbete y dale al like, eso te ha pillado por sorpresa. ¡Hala! Vamos para allá. La clave de inicio sesión no es correcta. ¿Quién has sido? ¿Quién me ha hackeado? EA Sports. ¿Qué pasa? Soy el rey. Bueno, lo dejamos por aquí. Nos toca siguiente partido contra el Chelsea en la Premier League. De posiciones, vamos primeros a tan solo dos puntos del Arsenal y a cuatro puntos del Liverpool. Y el Chelsea, pues que no sale ni aquí, así que no voy a perder ni el tiempo en buscar a perdedores. Nos tocó el Arsenal en la Champions, que creo que son cuartos de final. Y luego ya, pues bueno, un poco de sífilis United por aquí, la vuelta contra el Arsenal. Pero nos queda relativamente poco. ¿Por qué? Porque tenemos este mes, jugamos el siguiente y a ver qué pasa. Recordad, dijimos que a final de temporada íbamos a ver ofertas por si acaso. Así que estén atentos. ¿Qué día sale el FIFA 24? Para el resto de los mortales, el 30 de septiembre. Para mí, que he sido inhumilde y me he comprado la Ultimate Edition, el 22, ya están aquí conmigo en directo. Pásate por Twitch para verlo, por favor. El 22 de septiembre vamos a estar dándole ya en directo, porque tengo una semana de acceso anticipado. Me lo puedo pagar. ¿Qué pasa? Para DJ Mario mañana. ¿Pero quién es DJ Mario para tener el FIFA antes que nadie? ¿El comentarista de FIFA 24? ¿Quién se ha creído que es? Me alegro mucho por Mario, la verdad. Se merece que le vaya muy bien. Vale, pues venga, vamos a ver el Chelsea. Sterling, Correa, Pulisic. Yo no veo aquí 11 jugadores, veo 11 perdedores. No sé cómo hacerlo del modo carrera, chicos, porque a mí me da un poco de pena que estamos en este modo carrera metidos en puro chisme. En teoría, Galiño, que es FIFA 23, lo dejamos morir ya. Cuatro días para tener ya el nuevo FIFA. Nos quedan cuatro días de Galiño. Entonces no sé cómo terminar ese modo carrera. Entonces no sé cómo terminar el de Galiño, porque me da pena tener el 24 y seguir haciendo un modo carrera el 23, chicos. Me apetece mucho jugar al 24, la verdad, con todas las cosas nuevas que han puesto. Entonces yo creo que empezaré un modo carrera nuevo de jugador y empezaré un reconstruyendo el Real Valladolid. Me apetece mucho hacer el reconstruyendo el Real Valladolid porque ya saben que es mi equipo y actualmente estamos comiendo mierda en la B en segunda. Y me apetece llevarlo a lo más alto y ganar la Champions con el Real Valladolid, tíos. ¿Y no hemos tocado pelota? Bueno, ya lo hemos perdido por primera vez. ¡Jalas! Perfecto, jalas. Jalador, 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 jalador. ¡Chequiam este pase que meto desde atrás! ¡Y asistencia, chicos! ¡Segundo balón! ¡Que toca Galiño! ¡Oh, Dios de fútbol! ¡Y asistencia! ¡Suscríbete y dale al like! Esa tampoco te la esperabas. Por cierto, vamos a terminar... Yo estoy más que seguro que vamos a terminar pichichis y máximos asistentes de esta liga, ¿eh? Así que igual este año no... ¡Eh! ¡Arbitro! Poco me parece, pelado. Ese pibe tenía que estar en la cárcel ya. Y tengo muchas ganas también, que no sé si han salido ya, de ver las licencias nuevas que van a meter. ¿Sabes? Porque si sale la liga colombiana, si sale la liga chilena, si sale la liga venezolana, si sale la liga mexicana, si sale la liga... Molaría hacer un modo carrera random, ¿eh? Que salga del típico, eh... No, me voy al Manchester City en la cuarta temporada, como estoy haciendo aquí. ¿No les molaría un modo carrera de repente, yo qué sé, en Japón, tío? O algo, o cualquier bobada. Lo que sí que voy a hacer va a ser empezar a meter... ¡Uh! ¿Qué pasa más bueno aquí? ¡Qué buena Haaland! ¡Qué buena! ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¡Tu prima va a entrar! ¡Uh! Fraudiola, no me pongas de lateral. Primer aviso. ¿Sabes? Estaría bueno que hicieras un modo carrera de portero en el Valladolid en FIFA 24. En FIFA 24 se va a abrir modo carrera, pero... De portero, pero no creo que sea en el Valladolid. ¿Por qué? Porque el Valladolid ya voy a hacer el reconstruyendo. No te explico nada, Sterling. Ya me lo habéis explicado vosotros, no pasa nada. ¿Estaba flotando el balón o me fumo a un porro? Chicos, no podemos perder este partido porque vamos a pechar la liga al final, ¿eh? Al final pechamos la liga y vamos a tener un disgusto, ya verás. Le bailamos un poquito aquí a Sterling. Esa es. Nos vamos de Sterling. Retirado ese pibe. Hacemos un poquito la peonza también por aquí. Pasamos al hueco. Intentamos pedir la pelota. ¡Cuidado, eh! ¡Brrr! Es que virupá. Cuidado a esto. Chequeame esto. ¡Qué clase, tío! ¡Qué clase! Es que tengo más clase que un instituto. Tengo más clase que un instituto. De verdad, qué centro de Foden. Qué remate, de verdad. Pero con sangre fría. Tenía horchata. Mira. ¡Tac! El remate es precioso, ¿eh? El remate es precioso. Se lo digo tal cual. Según viene, pum. Rasita, colocada. No hace falta darle fuerte. Si la pelota va bien colocada, el portero no va a llegar, pase lo que pase. Ahí me ha parecido un gol precioso, la verdad. Y súper diferente a los que se suelen meter en FIFA. Porque casi todos son tirando desde el área pequeña o tirando desde fuera y poquito más. Súper diferente el gol. ¡Eh! Pita la falta. Pita la falta. Sterling. Amarilla, ¿qué pasa? Te cagas porque es Sterling. Te has cagado porque es Sterling. No se le puede sacar amarilla a Sterling. ¿No? ¿Qué pasa? Árbitro. Pelón. Cagón. Está celoso, chicos, porque Sterling fue del City. Fue extremo también como nosotros. Y él no ha triunfado. Y nosotros estamos ahí de locos. Ahora tiramos las faltas aquí. Mira. Pasa sencillito a este compa. Pedimos que devuelva. Y chequen esto. ¡El señor de los palos! Soy mitad hombre, mitad palo. Habría sido un tremendo golazo, ¿eh? Galiño, Galiño, Galiño. ¡Jalador! ¡Qué buena, Jalador! Mira qué gol más bonito. Se la tenía que haber pasado a Jalador. Un poco egoísta. Sí, pero ¿qué pasa? Así somos las estrellas. Voy a pedir el cambio porque realmente estamos fundidos. Espero que el Chelsea no haga nada, ¿eh? Es que se viene Champions ahora y no quiero... Mira, mira, mira. Es que no tengo ni resistencia, tío. Me voy a intentar meter por aquí. Bueno, 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 bueno. Aprovecha el bug. ¡Qué rico el gol, Rasita! ¡Qué rico el gol! ¡Qué rico! Espectacular, chicos. Jugada de 10. Además, acabamos de pedir el cambio. ¡O mi yo chuga, tóta y soy de tu fútbol! ¡Reserva, caral! ¡Gracias, Deus, pay! Ya está. Simple, simple recorte por dentro. En pie, chicos. Stanford Bridge aplaudiendo a Galiño. Hijo de una leyenda también del Chelsea como fue Samu Galicia. ¿Quién dio más palos? Residente o Galiño? Galiño. Mira que ha dado palos residente, ¿eh? Ahí me mola. Me mola mucho residente. Bueno, chicos. Cuatro puntos de habilidad. Récord de goles empatados. Hemos empatado el récord de goles de la Premier. ¡32! Si metemos un gol más en la Premier, el récord histórico de goles en una temporada es de Galiño, chicos. ¡Hijo de tu jugador, te estoy de tu fútbol! Yo tengo la sensación de que Galiño, al final, después de romper prácticamente la Premier y después de romper todo, se va a retirar. Va a formar una secta, una religión y va a ser Jesucristo de esa religión. Contra el Arsenal, cuartos de Champions. Tengo miedo. Vamos a por ellos. Tiene equipazo el Arsenal, tío. Tiene equipazo el Arsenal. ¿Halan? 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 Estoy en bandita, estoy en bandita. Nah, vete a la otra banda con Foden. Vete con tu novio, Foden. ¡Halan! Déjame aquí solo, perro. Cuidado, 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 cuidado. Peligro, 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 peligro. Galiño, 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 Galiño. ¡Uy, qué parado! ¡Galiño el segundo! Me la paró el portero y luego el defensa. Pero ahí hemos tenido la primera ya. Cuidado. ¿Vale? ¿Vale? ¡Buena! Estamos por aquí, Paz. Si me metes el pase. Si me metes el centro. ¡Cuidado, Galiño! ¡Uy! No te enfades, coño, que la vida es chula, Paz, Guardiola. Creo que es roja, chicos. Me he calentado, me he calentado, me he calentado. Perdón, 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 perdón. ¿Quién es este pibe? Bueno, chicos, pues un random al PSG. No ha sido amarilla ni nada. Vale, perfecto, menos mal. Me meto por el medio aquí, modo diablo. ¡Halan! ¡Qué buena, tío! ¡Vamos! Todo ha venido de una jugada con mi control. ¡Oh, bicho, chuca, todo el planeta del fútbol! ¡Do historia! ¡Do maracaná al mundo! ¡Que leño júnior! ¡O gay das turbopajas! ¡Porque tú defendíus! ¡Yeah, baby! ¡Jugadón top! ¡Este equipo puede ganar perfectamente la Champions! Lo que siento es que para Guardiola no soy el jugador estrella. Es Haaland. Eso puede causar problemas a la hora de seguir en este equipo a la larga, ¿eh? ¡Desde aquí! ¡La vi dentro! ¡Hice un extraño la pelota! ¿Lo vieron? ¡De locos, chaval! Como Cristiano Ronaldo con la folla seca. ¡Mira, Foden! ¡No creo, ¿verdad? Demasiado travieso ese remate. ¡Portero! ¡Cómo no me la tuvo que parar! ¡Maten a ese hombre! ¡Que ha pitao! ¡No! ¡Pero si no le hizo falta ni nada! ¡Si seguía él! ¡Se iba solo! ¡Que no pasaba nada al final! ¡Este árbitro ya ha condicionado la eliminatoria a este perro! ¡Si se iba solo el man! Volvía. ¡Toma gol! ¡Toma gol! ¡Por Laporte! ¡No! ¡Toma fuera juego! ¡Por perro! ¡Grande mi tío Antonio! Este es mi tío Antonio, chicos. Paco ya saben que es pelado. Mi tío Antonio con este por el juego. ¡Ajustadísimo! ¡Pero bien pitado! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Nos dejamos! ¡Nosotros hablamos en el campo! ¡Galiño, Galiño, 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 Galiño! ¡Guita es magaca! ¡Se pasó de verga, Galiño! ¡Sale Grilis! ¡Primera vez que coincidimos con Grilis! ¡Buena Grilis! ¡Por cierto, me has copiado el peinado, Grilis! ¡Lo llevé yo primero! ¡No, no, no! ¡Dejen seguir! ¡Eh! ¡Árbitro, la falta! ¡La falta de antes! ¡Qué sinvergüenza este árbitro! De verdad, cómo no. Metan en esta jugada, está adulterada la competición. Menos malo. Bueno, chicos. 1-0 gol de Jesucristo. La vuelta pone que vence 3-0 en el global. Pero yo no entiendo... Si esta es la ida, entiendo, ¿no? Esta es la vuelta de cuartos. Joder, le ha metido 1-5 el Barça o la Juve. Nosotros 3-0 al Arsenal. 2-3. Global de 4-5 pasa. El Leipzig elimina al Inter. Y el Atlético de Madrid, chicos. Yo creo que la final la vamos a jugar contra el Atlético. Está muy chetado el Atlético, chicos. A ver si no nos toca en semis, por lo menos. ¿Cómo vamos de aquí? Posiciones 75-71. Tengo que jugar este partido. ¿Por qué? Porque si marco gol aquí, rompemos el récord histórico de goles de la Premier. Tenemos 32 goles actualmente. Vamos a verlo en estadísticas. Aquí estamos. 32 goles en 31 partidos. Hemos igualado el récord. Pero si metemos un gol, lo superamos. Así que, chicos, podemos hacer historia contra el Syphilis United de BCA. Por ello. Si marcamos gol, somos historia de la Premier. Sencillo. Galiño. Mucho sexo. Cuidado, eh. ¡Galiño! ¡Chicos! Este gol es historia de la Premier actualmente. 33 goles en una temporada. Rompemos el récord de 32. Superamos ese récord. Y a partir de este momento, Galiño Jr. es el máximo goleador histórico en una temporada de la Premier League, chicos. Este es tu ídolo, el mío no. ¿Por qué? Porque este tío es muy bueno y yo le tengo envidia. Entonces, le deseo todo el mal a Galiño. 33. ¿Me repites ese numerín, por favor? ¿Cuántos goles? Vale, 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 vale. La peoncita, la de la peonza. Y la de Cristiano Ronaldo le macha a este United. ¡Brrr! ¡Ay, Galiño, de verdad! ¡Qué porro te ha fumado, de verdad! Una cosa es crear y otra cosa es ya que te creas Ronaldinho Gaucho. Sinceramente voy a pedir cambios, chicos. Ya hemos hecho historia. Me tengo que reservar para la Champions, que viene más dura que un día sin pan. 78. Siguiente partido contra el Arsenal, que tiene 70. Vale, yo creo que vamos sobrados. Nos ha tocado el Atlético en semifinales, chicos. Me cago en la madre que me parió. Yo creo que nos ha tocado el rival más duro, eh. Semifinales. Manchester City, Atlético de Madrid, Leipzig, Barça, tío. El Barça, claro, obviamente. Se lo está pasando la Champions en modo fácil. ¿Cómo no va a llegar a la final? Joder, qué partido más duro contra el Atlético de Madrid, tíos. Es que estoy ya hasta de bajón solo por jugarlo. Son muy duros el Atleti, tío, en este modo carrera. Creo que voy a simular esto, eh. Simulación rápida contra el Arsenal. Me tengo que guardar contra el 1-1. Gol de De Bruyne y Firmino. No, me tengo que guardar el Prime contra el Atleti porque va a ser increíble. El PSG a por Galiño, chicos. 140.000 euros semanales. Si fuese Perú-San Germán, que es el filial que tiene el Paris Saint-Germain en Perú, aceptaría. Porque el Perú-San Germán es un equipo humilde. El Paris Saint-Germain me vale verga. Que les den por culo y se metan el petróleo por el culo. ¿Es este tu ídolo? El mío, sí. Es el momento, Galiño. Saca los goles prohibidos. A por el East United. Tío, Wembley siempre como que se ve súper oscuro. Espero que no lo hayan arreglado en el FIFA 24. Porque aquí en Inglaterra es donde se juegan siempre todas las finales, la FA Capital. Y siempre se ve como súper oscuro este aspecto. No sé por qué. Como que no da luminosidad del sol aquí. ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Harry McGoat! Es que siempre es él, eh. Siempre es él. Hemos jugado tres veces contra él y las tres veces se ha hecho penales, tío. ¿Dónde vas, McGoat? Ay, Dios mío, por favor. Sí, encima te lamentas. Qué malo eres. Es que eres malísimo. De penaldo, como siempre. Como siempre. Hínchate a penaltis, hombre. Grande el árbitro robando. ¿Cómo que robando el árbitro? ¿Cómo que robando el árbitro? Si era penaltazo, hombre. Está ciego el chato. ¿Qué le pasa? Yo creo que después de esto, Guardiola tiene que fichar a Maguire, tío. Porque nos ha ayudado muchísimo esta temporada. Joder, es que le pasó por encima, tío. ¡Toma golazo, perro! ¡Va a ser niño! ¡Joguitas magacas! ¡Yo fuchibol humilde! ¡Do maracan al mundo! ¡Humillado, perro! Bruno Guimaraes y Galiño. Doblete, perfecto. Vamos a jugar la final contra el Fulham. ¡Semifinales de la Champions! ¡Ida! Atlético de Madrid, Etihad Stadium. La vuelta en el Wanda Metropolitano. Nos van a matar allá, para adentro. Es que encima llegamos nosotros reventados de la FA Cup. Mira cómo tenemos la resistencia. Y el Atlético, pues que lleva 15 días de vacaciones. Juan Feliz, Depay, Cochku, Mayer, Kakeret, Méndez, Skirinart. O yo que sé, nunca supe cómo se pronuncia. Stones, Saliva, Molina y Oblak de portero. Defensita de 5, bien rica, para que no tiremos ni a puerta. Dame tu ayuda, señor, porque va a ser complicado este partido, sinceramente. ¡Qué pase, Temetí! Llegas, 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 llegas. Y aquí ya distribuyo yo. ¡The Brain, The Brain, The Brain, The Brain! ¡Galiño, Galiño, Galiño, Galiño! ¡Oh! ¡Ay, pero qué pasa! ¡Toma, Haaland! ¡Corre como un perro, por favor! ¡Uy, que pase para Galiño! ¡Ay, qué buena Oblak, tío! Que tiene muy buen portero el Atlético. Erling Brown, me la jalas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué golazo! ¡Dime qué fue chilena! ¡Chilena o tijera, chicos! ¿Qué ha sido esto? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tijerita, no! ¡Puede que sea el gol de la Champions! ¡13 goles en 11 partidos! ¡El récord del bicho está en 17! ¡Inalcanzable, eh! ¡Porque nos queda solo la vuelta de semis y la final! ¡Con el Cholobus va a estar muy complicado, chicos! ¡Dar asistencia o meter goles! ¡O sea, he celebrado como que gano la final este gol! ¡Porque es que son muy perros en defensa, chicos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Buena jalador, buena jalador! ¡Aquí rompo yo! ¡Otro! Tenía que haber tirado a matar. Tenía que haber tirado a reventar. He querido tirar despacito y a colocar y al final la cagué. ¡Vaya salto de Cristian Ronaldo, por favor, eh! ¡Ay, De Bruyne, si te la pasas por arriba! ¡Golazo desde aquí! ¡Golazo desde aquí! ¡Si no gano el Balón de Oro este año, es una auténtica farsa la ceremonia, chicos! ¡Se acabó! Yo creo que el Puskas, si dominan 10 goles, 9 van a ser míos. Es increíble lo que estamos haciendo este año. Cuidado, eh. Que esto no está ganado. Esto no está ganado, chicos. Esto no está ganado. Háganme caso que no está ganado. Trae que la bajo yo. Trae que la bajo yo por arriba. ¡Buenísima! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh! Yo le tengo muchas ganas al Atlético también, tío. Porque en la fase de grupos, la verdad, fue horrible. ¿Se acuerdan con el Start René y con el Atlético? Fue horrible, tío. Entonces, me lo quiero quitar de encima. De verdad, me parece el rival más complicado que debemos tener en esta Champions ahora mismo. Buena, 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 Galiño. ¿Hacemos un cambio de banda entero? No, mejor le damos a Juan Feliz en la cara. No creo, ¿verdad? Estamos muy traviesos, tío. Muy modo Cristiano Ronaldo 2008 en el United. ¡Cuidado las contras! ¡Cuidado las contras! Maten a ese hombre, déjenlo en silla de ruedas. Cabe en un hoyo y entierran el cadáver, por favor, en el desierto. Pero no quiero sustos. Juan Feliz, perro. Juan Feliz, perro. Juan Feliz, perro. Buena, Juan Feliz. ¡Ay, Dios mío! Vale, intentamos girarnos. Eso es penalti árbitro. Cuidadito que no está muerto el Atlético, chicos. Que no está muerto y que queda la vuelta en el Wanda. Me da mucho miedo la vuelta. ¡Uh, qué pase más bueno! ¡Halan! Locurón, chicos. Dos goles y una asistencia de Galiño. El viejo sabroso lo hizo de nuevo. Y el centro es que era lo único que podía poner, chicos. No sé cómo no ha llegado Black, sinceramente. Cámbiame Fraudiola. Tengo que estar perfecto para la vuelta en el Wanda. Para terminar de cerrar esto y jugar una final de Champions. Por primera vez con el City. ¿Por qué? Porque en este FIFA no ha ganado la final. Obviamente el FIFA no ha visto la realidad. No ha ganado el City todavía ninguna Champions. Porque en la anterior temporada fue cuando estaba de repente en Europa League. En el City. O sea, no entiendo nada. Si hace 139 goles en un partido. ¿Puedo hacer 138? 139 me parece excesivo. 4-1. Marco de Bruyne otro, chicos. De puta madre. A ver. Sacamos 5 puntos. Yo creo que voy a darle a simular rápido. Simulación rápida. Quiero ir ya directamente a jugar la vuelta contra el Atleti. 1-3. No marcamos. Así que de momento el récord lo seguimos teniendo de 33 goles. ¿Esto es prime, Samu? Es prime, obviamente. Nos la estamos sacando en Champions. Nos la estamos sacando en Liga. Estamos en todos los lados prime. La vuelta en el Metropolitano. Partido de los grandes que hay que jugar. Para adentro. Para los pibes de la grada que han venido hasta el Wanda Metropolitano. Se llevan el balón oficial de la Champions League firmado por Galiño que lo he firmado justo antes de empezar a jugar. Samu, ¿sabes por qué a Estados Unidos no le gusta el ajedrez? Porque perdieron sus dos torres. Un saludo. Si alguien del FBI o de la CIA está viendo este directo que sepan que no he sido yo. No quiero que repartan un poquito de libertad y un poquito de democracia en mi casa. Por favor. Yo no he sido. Ha sido un comentario el chat. Se lo digo, se lo digo. Este equipo no va a estar muerto. Ya verás. Ay, no. ¿Qué fue? ¿Pero qué pito el árbitro? No entiendo qué pito. Nos va a meter el hombre gris. Viena. Buena, Ederson. Se viene, chicos. Hay que poner modo diablo porque si no estos perros se vienen arriba. ¡Oh! Árbitro, eso nos falta. ¡Qué bien, Galiño! ¡Bum! Un pistolero, tú, Maracaná. Un semental. Un penetrador. Golazo, tío. Ahora sí. Ahora sí. Ya, por favor, Ederson. Voy a intentar solucionarlo esto rápido, chicos. Otra vez modo diablo. Defensa de cinco. Al primero lo bailamos por aquí, al suelo. Segundo, un poquito de libertad. Un poquito de fútbol samba. Nos venimos otra vez para el medio. Nos está gustando mucho lo de venir al medio últimamente. ¡Bum! ¡Simulamos! 2-3. Global de 3-7. Chicos, estamos en la final. 4-3. Hostia, muy ajustado el Barça-Lipsic. Chicos, final Manchester City-Fútbol Club Barcelona. Se pone perra la Champions League. Estamos en la final, chicos. Pasó el Fútbol Club Barcelona. Aquí no está Negreira. Efectivamente está. ¿Por qué? Porque para eso han llegado a la final. Vamos a simular también contra el Liverpool. Bueno, 80-82. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Tiene 82 puntos el Liverpool. Espérate, porque estamos con 82 puntos el Liverpool con 80. Si nos ganan, nos pueden quitar la Premier League. Chicos, partido decisivo yo creo que por la Premier. Yo creo, de hecho, que si ganamos este partido podemos ser campeones de la Premier. No lo vamos a jugar contra el Liverpool, eh. Joder, me adivinan todos los regates ahora, de verdad. Galinho antes hubo una época en la que era el mejor regateador del planeta y últimamente se está comiendo una banana. Me la intento fumar desde aquí. A ver, va a estar muy complicado, eh. No juzguen. Solo Dios puede juzgarme. No juzguen. ¿Quién la quiere? ¿Cómo entraba Foden? Foden que mide medio metro. Le llamamos el 4M en el vestuario. Medio metro mal medido, las 4M. Y ahí va el pibe a saltar como un loco, eh. Vale, aquí tengo que presionar yo ya aquí en el medio. Tío, pierde la pelota. Vale, tengo que llegar. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Dale, dale. Foden. Desde atrás te veo, hermano. Oye, el 4M. ¡Vamos! No, de Bruin. De Bruin se hizo un nani con Cristiano. Chicos, un gol que puede valer la Premier League. Y quién no, sino Galinho ha sido el autor de esta jugada. Mira, de Bruin como nani con Cristiano, tío. Qué perro sucio, eh. Vale, bien protegido, Galinho. Galinho, 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 Galinho. Toma de Bruin. ¡Buah, qué exterior le he puesto, tío! ¡Qué exterior le he puesto a este perrazo! Dos asistencias. Bueno, no, la primera no me ha contado. Dos asistencias en este partido. Para mí la primera cuenta. Para FIFA no. Pero mira el exterior de Luka Modric. ¡Buah! Rematada la liga, chicos. Perfecto. Dejamos correr la pelota para banda. Esa es. Ahí es donde somos peligrosos. Otra vez bandita, otra vez bandita, otra vez bandita. Toma, pibe. ¡Ay! Dime que va una chilenita o algo, tíos. ¡Cuidado, eh! Presionamos. Perfecto. Que la jueguen en largo. Eso nos viene bien. Porque ahora ya recuperamos por aquí. Damos de cara. Esperamos el pase. ¡Buena jalador! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rica jalan! ¡Humil de Haaland, eh! Yo creía que se le iba a fumar él. El tercero, chicos. Humil de Haaland. Se le aplaude, chicos. El balón boliviano. De la paz. Como la capital. Vamos a ir al resultado. 3-0. Muy mal se nos tiene que dar. 5-0. Y metió otra vez Galiño. 33. 34. 35. 36 goles de récord, chicos. 36 goles en una temporada. Y de asistencia lo vamos a ver ahora mismo. En la FA Cup, 8 goles en 5 partidos. Somos pichichis también en la FA Cup. Y de asistentes estamos a una asistencia de ser también el máximo asistente, chicos. Si lo hacemos bien, podemos quedar máximos asistentes y pichichis de la FA Cup. De la Premier y de la Champions creo que también. De la cara va uno porque nos eliminaron. Pero de la Champions somos también pichichis de asistencias. 5 asistencias en 12 partidos. Y de goles llevamos 15. Estamos a 2. Si metemos 2 goles en la final de la Champions, igualamos el récord de Cristiano, ¿eh? O si metemos hat-trick contra el Barça, superamos el récord de Cristiano. Y en la Premier llevamos 37 goles en 36 partidos. Hemos superado el récord por 3 goles. Y 19 asistencias, tíos. Es que somos, somos Jesucristo literal. Se viene final de la FA Cup contra el Fulham. Podemos hacer triplete esta temporada. La Premier prácticamente nuestra. La FA Cup si ganamos este partido es nuestra. Y la final de la Champions si ganamos la final. Tres títulos. Final do FA Cup. La final do Galiño. Vale, según esto no va a ganar el Fulham, chicos. Pues vamos a darle el homorros a FIFA. Vamos a ver este control. Hostia, ¿y este control, tíos, que hemos hecho? Galiño. ¡Ay, Galiño, te pasaste! Ederson, Ederson, Ederson. Al Deus do Fútbol. Te quedaste corto, Ederson, pero bien, Haaland. ¡Eh, eh, eh! ¡Árbitro! ¡Qué sinvergüenza el árbitro, tío! Ya está condicionando el partido, como siempre. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, jalador, sí, jalador, sí, jalador! ¡Dale, Galiño! ¡Corre como el viento, corre como el viento, corre como el viento! ¡Galiño! ¡Ay, Galiño, qué fumón! Entraba Foden solo, chicos. Bueno, no ha terminado la jugada. ¡Foden, olvida las discrepancias! ¡Uh! Aquí estamos al rechace, chicos. Como un perro cazador. ¡Sal, sal, sal! Buena, buena, buen robo. ¡Uh, qué pasecito nos había metido ya Haaland! Está duro el partido, ¿eh? Momento de Galiño, chicos. Momento de ser desequilibriante. Si podemos regatear y podemos hacer que alguno tenga amarilla... ¡Va, va, 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 va! ¡Qué cambio para Foden más malo, tío! Lo he hecho fatal ahí. ¡Oh, qué entrada, tío! ¿Pero qué hace este man? Muy buena, muy buena, De Bruyne. No, fue Haaland, fue Haaland. Claro, pero ahora quien remata. ¡Oh! ¡Buuu! Segué en esta obra de arte. Salvaje, tío. Salvaje, tío. ¿Qué va a pitar? ¡Penalti! Increíble. ¡Sí, sí, sí! Yo lo he visto, árbitro. Yo lo he visto. Ha sido clarísimo. ¡Clarísimo! Si le ha dado un cabezazo en la espalda. ¿Pero tú qué te crees que es esto? Los partidos de prisión de Ronaldinho y Dani Alves. ¡Hala, haz lo tuyo! ¡Buena, perro! ¡Fuera juego! ¡Bien, Calvo! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Galiño! ¡Qué sacrificado, tío! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tenemos que llegar! ¡Eh, penal! ¡Árbitro, expúlsalo! Es el segundo penalti que hace, por favor. Penal clarísimo, tío. ¡Qué lloras! ¡Qué lloras encima, perdedor! ¡Qué lloras! ¡Buena, jalador! Si metemos un golito, yo creo que estaría de locos, además. Porque hemos hecho un muy buen partido. Así nos lo reconoce también un poco el resultado, ¿sabes? De decir, venga. ¿Qué hizo, Galiño, en este partido? ¡He provocado un penal y... Marcó, punto. Magia, magia, magia. Magia, magia. Este pibe es el que me ha hecho el penalti, Antid. Mira, mira qué jugadita. ¡Se sacó! ¡Dale, Fouden! ¡Uh! Terribles dos paradas del portero, ¿eh? Buen portero lleva el Fulham. ¡Qué bien! Estamos dominando ya el partido, chicos. Por fin. Por fin estamos siendo el equipo que somos. ¡Hala, que falta Haaland! ¡Pibe! ¡Garillo! ¡Pero qué parada! ¡Qué presión, qué presión llevamos! ¡Qué presión llevamos! ¡La cagan! ¡La cagaron, tíos! ¡Qué buena! ¡De Bruyne! ¡Con la zurda! ¡Boo! ¡Si me plantan un muro de defensas, me la pela porque me lo salto con el disparo lejano, chicos. ¡Fugaleño! ¡Fugaleño! ¡Hombre, yo llego a todo el planeta de historia! ¡Yo fútbol! ¡Sopa, tú, macaco! ¡Bendiciones de Dios! ¡Porque tú defendes! ¡Con la derecha, chicos! ¡Con la derecha, chicos! ¡Porque ya sabéis que somos zurdos! ¡Hostia, fue tremendo golardo, eh! Asistencia de De Bruyne. Golardo. Y marcamos en nuestra primera final de la FA Cup, chicos. Vamos a tener título. Creo que vamos a quedar también pichichis de la FA Cup con este gol. Lo estamos haciendo todo. ¡Oh, Galiño! ¡Qué falta! ¡Eso es falta, árbitro! ¡Qué regate, tío! Ahí estuvo. Pero bueno, da igual. Somos campeones de la FA Cup, chicos. Lo celebra Galiño. Lo celebra el chat. Lo celebra toda la gente de comentarios de YouTube. Campeones de la FA Cup. Primer título oficial de Galiño con el Manchester City. Perros. A 6.000 suscriptores de los 100K. Por favor, suscríbete y dale a like si no lo has hecho ya. ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Saquen la camiseta, campeones! Hoy se celebra feriado toda la semana. ¿Qué digo toda la semana? ¡Todo el mes! Ni clases ni nada. ¡Levanta la zanahorio! ¡Arriba la FA Cup! ¡Arriba tu prima también! ¡Arriba las cariñosas! ¡Arriba la vida, chicos! Hoy se goza. Hoy se disfruta. Somos campeones de la FA Cup. Increíble lo de este equipo, chicos. Tenemos la Premier. Tenemos la FA Cup. Y ahora, papá, vamos a por la de verdad. Vamos a por la Champions. Hoy es un día tu sol. ¡Alegria tu cuello! ¡Curtir un verano! ¡Ven batalena! ¡Reyao! Y la Premier... ¿Cuánto queda de Premier? Quedan unos dos partidos de Premier. De momento no me gana la Premier. Si perdemos estos dos partidos... ¡Hostia! ¿Cuál es a favor? 101. Se sale y todo el marcador lo del City. Cuidado porque todavía no me gana la Premier. Si perdemos estos dos partidos y el Liverpool gana los dos suyos, nos puede pasar. Pero si ganamos este contra el Tottenham, contra el Spursito FC, somos campeones de la Premier ya de manera oficial. Ahora siéntate ahí con Haaland. Pepi sus favoritos, chicos. ¿Y Galiño qué? Estamos reventados. Pues mirad la resistencia, pero si ganamos este partido a 90 minutos de ser campeón de la Premier y hacer doblete con la FA Cup. ¿Te has hecho el chulo, Sonaldo? ¡Pita la falta que me ha hecho a mí antes! Si la hubieses pitado antes, no hubiese hecho esa falta. ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Buena recuperación! Dios, hay que... Hay que... Dios, hay que sentenciar este partido, ¿eh? Hay que sentenciar este partido porque empecemos con bobadas... ¡Qué buena! ¡Uuuh! No se nos puede ir la Premier, chicos. Nos venimos aquí al medio como enganche, ¿eh? Como enganche Galiño puede molar. Igual tenemos que reconvertirnos a enganche como Neymar ha hecho, ¿eh? En la selección. No creo que pecheemos esta Premier, chavales. Por favor. Cabeza alta, sonrisa intacta. No quiero mirar a nadie al suelo del City, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Tenemos que matarles. No me pites. Árbitro, por favor. Me rompiste la contra, tío. Me está rompiendo el orto también. Galiño para atrás. Esa es. Son, suelta, coño. ¿A mí viste cómo me ha agarrado? Quiere la camiseta luego, este perro. Galiño, ¿estás acabado o qué te pasa? El Tottenham, tíos, va primado hasta atrás, ¿eh? Pero hasta atrás va primado. Mira cómo nos están jugando. Galiño, Galiño, Galiño. Sí, 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 sí. Por favor. Por el amor de Dios. Chicos, le estoy rezando a Jesucristo ahora mismo, ¿eh? No hay tiempo para celebraciones. No hay tiempo para celebraciones. Por favor, por favor, por favor. Hay que ganar este título. Sácala, sácala, sácala. Dale, banda, pa. ¿Qué corro? ¿Cómo que me está persiguiendo la policía? ¿Cómo que me persigue la policía? Dale, Galiño. Vale, vale, vale. Es buena, es buena, es buena. No hay que perder la fe. Galiño, por favor. Lo voy a retirar, yo creo, que en cuanto salga el FIFA 24, que lo voy a pillar el 22. Le quedan igual cuatro días a Galiño. Fuera coñas. ¿Se imaginan que me lesionan en este partido y me pierdo la final de la Champions? No creo. ¡Mátenlo, por favor! ¡Déjenlo en silla de ruedas! ¡Ábranle hasta los ojos de la entrada! ¡Putos son! Chicos, estamos perdiendo la Premier. Se nos está yendo la Premier prácticamente en la última jornada. Es que no puede ser que se nos vaya la Premier, tío. No me creo que estemos pecheando la Premier de esta manera. Se quedó de piedra esta Guardiola. Estamos pecheando la Premier. 20 goles en 37 partidos el enfermo este. Vamos a perder la Premier, chicos, eh. Vamos a perder la Premier League por este partido. ¿Cómo cortó el defensa, tío? Un control que ni Zidane. ¡Dame! ¡Dame la pelota, llegas! ¡Atentos! ¡Ay, tío! ¡Como un pedete salió! Así suenan los pedos, efectivamente. ¿Por qué estamos en el descuento, tío? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No me la creo, tío! ¡No me la creo, tío! Perdimos el partido más importante de toda la temporada. Hemos perdido el partido más importante de toda la temporada, chicos. Adiós a la Premier. Adiós a la Premier por este partido. No me la creo. Nah, nah, nah. Es que solo podíamos ganar. Somos campeones de la Premier, entonces. Pecho del Liverpool. La paso del Arsenal. Nah, campeones de la Premier, chicos. Oficial. Oficial. Campeones de la Premier. Campeones de la Premier. Pecho del Liverpool, chicos. Cinco puntos de ventaja. Último partido contra el Everton. Chicos. Pecho del Liverpool. Oficial. Campeones de la Premier. A mamarra el Liverpool. Campeones de la Premier. Y se viene la final, chicos. La final contra el FC Palancas. El Chelsea. No me va a ir al Chelsea, tío. No puedo traicionar. Un equipo Premier no traiciono. El Newcastle, campeón de la Conference. Y de la Europa League, ¿quién quedó campeón? El Manchester United, chicos. Esas son diferencias. ¿Veis? El Manchester United ahora mismo. Jugando la Europa League y ganándola. Y nosotros a por la Champions. Diferencias de los dos Manchester. Recén lo que sepan. Se viene la final de la Champions League. O me quedo aquí abajo o voy contigo, San Pedro. Ramos. Kulusevski. Fati. Pedri. Jason Mount. Que sié. Alfonso Davies. Araujo. Krisensen. Kundéter. Stegen. Se puede hacer perfectamente esta final, chicos. Alineación del City, chicos. Para la final de la Champions. Pónganse guapetes porque podemos salir campeones de Europa aquí por primera vez. De la Champions. De la Europa League ya somos campeones, ¿eh? Y aquí el Barça, chicos. Ronald Araujo. Que sié. Koundé. Ter Stegen. Tu primo también. Ahí están todos. Gonzalo Ramos. De delantero. No sé dónde estará Lewandowski. Ahí está Ronald Araujo. Ahí está Gonzalo Ramos. Chicos. 90 minutos para hacer historia. Puede que sea la primera Champions de Galiño. ¿Vale? Aunque bueno, nosotros nos hemos quitado ya el Atlético, que era lo que a mí más miedo me daba. Estamos en banda ya como un puñal, chicos. ¿Quién es este? Porque le voy a sacar a bailar, ¿eh? ¡Ay! Ederson también tiene mucha fe. Presión muy alta del Barça, chicos. Estamos sufriendo, ¿eh? Pero a ver si a la contra les pillamos. Mira, Fatih, ¿dónde se va aquí? Pues al carrer. ¡Hostia, no! Me la adivinó Fatih, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Oye, oye, oye, chicos! ¡Toma! ¡Uh! ¡Fútbol sala dentro del área, chicos! ¡Fútbol de salón! Jugadita de locos de Galiño por banda. ¿Cómo la devuelve Haaland? Está muy humilde Haaland con nosotros, ¿eh? Está muy humilde Haaland con nosotros. Así, este día atacó en una final de la Champions. Es un escándalo, ¿eh? Toco en su frágil que se va a lesionar, chicos. No le den tanto la pelota en su frágil que se lesiona, por favor. Vale, vale, contra, contra. Esa es. Esa es. ¡Toma Haaland! ¡Uy, qué contra te hemos montado! ¡Fútbol Club Barcelona! ¡Dámela! ¡Uy, uy, uy! Me pitó el descanso ahí, de verdad. Era fuera de juego, era fuera de juego, era fuera de juego. Si me entran así, voy a empezar a entrar yo también igual de mal, ¿eh? Cuidado, Ansu Fati, que te lesiono seis meses. ¡Uy, que viene Araujo, chaval! Que viene Araujo. Me ha dado miedo Araujo, ¿eh? Paro por aquí y centro. Me ha dado miedo a Araujo, tío. Impone mucho Ronald Araujo. ¡Galinho! Sí, 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 sí. Por la directa, por la directa, por la directa. ¡Toma Haaland, me la diste tú antes! ¡Fútbol champán! ¡Fútbol coca-coda! Gol de Haaland, pero jugadón de galiño, chicos. Él me dio antes la asistencia. Se la tengo que devolver. Somos panas. Somos panas. Rico gol, rica contra. Pim, pam, pum. Fácil. Y, chicos, muy cerca, caboré. Eso es como el Mulan Goose, ¿no? Un cobaré de esos. ¡Perros de caza! ¡Uh! Buah, chaval, cómo lo ha salvado su lateral. Me la pela, ¿eh? Me la pela. Voy loco, voy loco, voy loco, voy loco. Demasiado sexo. ¡Buena, Ederson! Ederson se ha marcado una final increíble, ¿eh? Se la está marcando la final este pibe. ¡Dame, dame, dame, que no está Esther Stegen! ¡Chicos! Somos campeones, tío. Hemos ganado la Champions, hemos ganado la Premier y la FA Cup. Se festeja feriado todo el año. Paga galiño. No se preocupen por dinero. Vamos a estar de feriado un año entero. Va a ser increíble lo que va a pasar en las celebraciones. Saquen la camiseta de campeones todo el mundo. Triplete le... Triplete galiño, por favor. O mi yo, 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 a toda historia de todo fútbol. Triplete. Y la primera Champions en este FIFA, que no que es la vida real, que consigue el City porque el anterior año la pechearon y se fue en Europa League, chicos. Ha tenido que llegar galiño, ha tenido que llegar galiño para hacer realidad esto, chicos. ¿Quién va a levantarla? ¡Qué bonito ser campeón de Europa! La va a levantar el zanahorio, es verdad. De Braina, de Braina. Levanta la Champions, de Braina. De Braina, levanta la Champions, de Braina. De Braina, Braina, Braina. De Braina, levanta la Champions. Champions, perrazo. Campeones, campeones, campeones. Y yo creo que además vamos a ser balón de oro, tío. Muy mal se nos tiene que dar. Hemos salido pichichis de la Champions. Hemos sido el máximo asistente de la Champions. Pichichis de la Premier con récord histórico. Líder de asistencias de la Premier también. En la FA Cup hemos quedado pichichis. Líder de asistencias en la FA Cup también. Hemos sido el máximo goleador y el máximo asistente en las tres competiciones que hemos ganado. Balón de oro sí o sí. Arriba Foden haciendo así. ¿Dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? El hijo de Foden. ¿Dónde está el hijo de Foden? El güey. Para darle una patada al hijo de Foden también. ¡Arriba! Campeones de la Champions. Primera Champions de Galeño. Jugador humilde, nacido en San Marino, que luego se nacionalizó. Brasileño. Y ahí está. Campeones de la Champions. Y ahora a ver qué se viene porque seguro que nos van a hartar a ofertas, chicos. Tenemos que decidir, ¿nos vamos del City o no nos vamos del City? Y continuamos aquí el legado que estamos dejando. Le pedimos a Guardiola ser más importante, aunque no se puede. No se puede ser más importante, chicos. Ojalá en FIFA 24 sí que puedas pedir más cosas. Pedir ser capitán o algo, pero de momento aquí en el 23 no. Por cierto, el día 22 de este mes, el 22 de septiembre, vamos a empezar ya el modo carrera con FC 24. Por favor, te espero. Subimos de nivel, nos vamos a meter los puntos. Este año hemos hecho un poco trampas, entre comillas, porque dijimos que no nos lo íbamos a subir. Pero es que nos estábamos quedando cortísimos en la Premier. Me voy a poner Arquetipo Lince. Si me quito uno de fuerza, me puedo poner el Arquetipo Lince. Estamos, tío. Esto huele a Balón de Oro la temporada que viene. ¿Dónde irá la temporada que viene? No sabemos si nos vamos o nos quedamos. ¿Qué queréis que hagamos? Quizá es ir a otro equipo y buscar nuevos retos, porque con el City ahora mismo estamos dominando toda Inglaterra. De temporada, chicos, primeros de la Premier. Hemos ganado la FA Cup, en la Carabao nos han eliminado en la ronda 4 y en la Champions League, victoria, triplete. Temporada llena de éxitos. Y ahora, cuidado, porque empieza otra nueva temporada. Tenemos que decidir, nos quedamos aquí dominando Inglaterra o aceptamos un reto que sea igual un poco más desafiante. Que tengamos que ir a un equipo un poco más bajo que el City y recuperar esa capitanía, ser los mejores de ese equipo e intentar hacer un equipo que igual no es primera línea. Sobre todo, campeón de Europa o campeón de Liga o algo. Estaría guay volver a un club un poquito más pequeño, pero ser literalmente el pez gordo de ese equipo. Aquí en el City hay mucha estrella, pibes. 155.000 euros por semana. 155.000 euros por semana, chicos. Es muchísima pasta y el Liverpool yo creo que está comiendo mierda. ¿Ser uno más en el City o ser una estrella del Liverpool? Saben que es mi equipo favorito de Inglaterra. De hecho, si vieron el modo carrera de Leonardo en el Liverpool, me quedé con ganas de jugar más años. Tenemos que decidir, nos van a llegar muchas ofertas, calma. ¡Qué random el Aston Villa, ¿no? 155.000 euros por semana, me ofrecen lo mismo que el Liverpool. En el Aston Villa fue muy feliz mi padre. Conoció a uno de los amores de su vida, que fue Giorgio, el famoso portero. Pero Giorgio yo creo que ya no está ahí. En el Aston Villa seríamos literalmente Jesucristo. Seríamos la única baza que tiene el Aston Villa para ser campeón de la Premier. Bergamo que es el Atalanta, ¿no? 155.000 euros también el Bergamo. Vamos a verla a esperar. Y la ganamos igualmente. Gol de Grilis y Galiño. Póker de títulos. La FA Cup también. La FA Community Shield también, pa. Pero bueno, igualmente, chicos, se viene la Supercopa de Europa contra el Manchester United. Lo vamos a ir dejando por aquí. Por favor, quiero que me des tu opinión. Quiero que me digas si nos vamos del City, si continuamos dominando en Inglaterra, si buscamos una opción un poco más humilde para poder levantar a esos equipos también. Me lo tenéis que dejar en comentarios. Y por favor, dale al like y suscríbete. Que no se te olvide, hermano. Un besito. Gracias. Gracias. Gracias.